Análisis arbitral de jugadas importantes del torneo de apertura 2024, fecha 10. Esportivo Luqueño vs. Cerro Porteño En un ataque del equipo rojo, un delantero cae dentro del área penal, el árbitro interpreta como no infracción y deja que el juego continúe indicando saque de meta. Al analizar las imágenes, se observa que el atacante es quien propone el contacto contra el portero y que no existe infracción. Correcta decisión. Olimpia vs. 2 de mayo Un delantero del equipo blanco es derribado cuando éste iniciaba su ataque. El árbitro sanciona falta y amonesta al defensor por cortar un avance prometedor. El VAR chequea la situación y encuentra evidencia de un potencial doxo, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro analiza las imágenes e interpreta que las condiciones para un doxo no se cumplen, por la distancia a la meta, y que el atacante, al lanzar el balón hacia arriba, divide la posibilidad de control con su oponente a la izquierda. Correcta decisión de tarjeta amarilla. Nacional vs. Tacuari El equipo blanco convierte un gol y el árbitro lo anula. En las imágenes se observa que en la fase previa del ataque, el delantero empuja al defensor en la disputa por el balón. Correcta decisión. Un defensor del equipo amarillo, en su área penal, salta junto con un atacante. El balón sale del terreno de juego y el árbitro indica saque de meta. El VAR analiza las imágenes y encuentra un potencial penal por mano, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro observa en las imágenes que el jugador de amarillo hace contacto con el balón, con su mano ubicada en una posición antinatural y no justificable para esa acción. Penal correctamente sancionado. Esportivo Ameliano vs. Soldamérica En una acción de disputa por el balón, un jugador de negro realiza una entrada y el árbitro lo expulsa por juego brusco grave. En las imágenes, se observa que el infractor se lanza y golpea con pierna extendida a la altura del tobillo del adversario con fuerza excesiva. Correcta decisión.